Y desde Caracas, Venezuela, se incorpora a las filas de ¿Qué importa? La guapísima Gabriela Graf, Graf, mi Gabi, Graf. Gracias. Y desde no nos veíamos hace algún tiempo, andábamos por ahí en otra empresa trabajando, pero mi Gabi regresa aquí a las instalaciones de Imagen Televisión para ser parte de ¿Qué importa? ¿Cómo te sientes con aquellos? Súper emocionada, la verdad. Debo confesar que me divierto un montón con Eduardo, la estaca y con Sofía, porque de eso se trata el programa. Y muy emocionada con este nuevo reto, que es formar parte de ¿Qué importa? En todo el tema deportivo. Y pasándola bien. Oye, el Chema sí tiene buenos ojos al productor, porque chula y aparte inteligente. Ya he estado viendo un poquito que cuando vienes a las papalinas, te quedas viéndote bien, qué chulada también. Y realmente, Gabi, lo traes todo. Oye, cuéntame, ¿desde cuándo te apasionan los deportes? Porque la gente seguramente va a saber, oye, ¿y sí sabe de deportes o no? Yo ya te vi y la verdad es que lo haces muy bien. ¿Desde cuándo te apasiona este tema? Pues mira, creo que la vida me ha llevado a los deportes, porque participé en Miss Venezuela en el 2013, y pues por estar en ese canal que es Benevisión, que es el que forma las Mises, me invitaron al noticiero Benevisión a la parte deportiva, cuando estaba en el Mundial de Brasil 2014. Entonces, pues la vida me llevó ahí, y ahí empezó mi interés por el deporte. También soy muy deportista, siempre me ha gustado hacer ejercicio. ¿Eso fue una de natación? Sí, de natación. Entonces, creo que la vida me ha llevado a esto, y también estuve en otra plataforma haciendo temas deportivos, ya más con el fútbol mexicano, y también con la NBA, así que la verdad es que me encanta el deporte. Oye, pero si se dicen por ahí que el albure es un deporte, y que hay que practicarlo. Sí. ¿Qué tal esto? ¿Por qué este programa, Dios? ¿Cómo te lo has llevado en ese sentido, en el doble sentido? Pues bueno, sigo aprendiendo todavía un poquito, debo decir la verdad, porque hay ciertas cosas que todavía sigo cayendo ahí, y me hacen todo tipo de bromas, pero la verdad es que me río, y pues ya, la paso bien. Vas a agarrar Callo Maná, vas a agarrar un chorro, y ahora después te vas a andar imparable tú con el albure. Ajá, sí. Oye, Gaby, a ver, pero tú mandas, fíjate, tú mandas, ya habías venido anteriormente, aquí con los señores, es que digo con los señores, porque los tenemos aquí enfrente. Por respetables, claro. La misma escenografía, perdón, foro. ¿Cómo fue tu casting? ¿Cuál fue el casting que les enviaste? Porque ellos, ¿no? Lo tuviste que ver por la cuarentena. Sí, pues me mandaron como un TikTok de Luis Hernández, que ahora es famoso en TikTok, jugador mexicano, exjugador, y pues me mandaron todo un guión, y pues yo mandé mi video, porque el casting fue durante el confinamiento, que todavía muchas personas siguen en casa, y pues mandé mi video, y como ya yo había hecho un casting como tres años atrás, ya me habían visto para el mismo programa, sí, aquí mismo. Entonces, como que ya con este video dijeron, bueno, ya, queremos que sea Gaby, y pues aquí estoy. Lo que es para ti es para ti, mija. Así es. ¿Estás contenta? ¿Cómo te decías al público de qué importa? Pues sí, súper feliz. Todavía hay unos que como que no están muy contentos con que yo esté ahí porque le voy a la América. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Gaby? Ya alborotaste el gallinero, hombre. ¡Gobre! 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 ¡Gobre equipo de México! 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 Pero hay gente que no lo quiere aceptar, entonces por eso pues es polémico. La Biblia de América. No es por completo. No es por completo. Los cimentados todos. Los cimentados. Oye, Gaby, oye, perdón, espérame, que ya se me va a hacer. Bueno, a ver, por lo pronto, ¿cuándo te podemos ver? ¿A qué hora es el programa? Digo, la gente siempre, pero para que te lo repitas a los que no lo tienen todavía. De lunes a viernes en imagen de 11.15 de la noche a 11.45, así que pues ahí nos vemos para divertirnos. Ahí vamos a estar. Te estás hermosa y bienvenida a la familia Imagen. y qué gusto que crezca con un talento como tú. Muchísimas gracias. ¡Bravo, aplauso! ¡Apláudales! Gracias, gracias. Gracias.